¿Qué tal a todos? Les habla Alic Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC En nuestro capítulo número 3 de crear un aspecto colorido y de póster Vamos a ver el tema ahora muy importante de cómo añadir colores al póster Nuestro tema es el número 18 y lo que hicimos anteriormente fue poner este color en el fondo de la persona Volvimos blanco y negro y esta fotografía se encontraba de esta manera y logramos esto Ya tenemos un aspecto de póster pero ahora queremos añadir colores al póster Y las partes que queremos añadir de color son estas partes o designar las partes que nosotros queremos Nuestro video es el número 20 Revisando mi fotografía y también habrán hecho ustedes lo mismo Fíjense que acá tengo unos colores rojos Vean ustedes que definitivamente no es lo correcto no quería yo pintar esta parte de rojo Pero no hay ningún problema lo podemos corregir nos vamos a la máscara Cambiamos de color a negro y tan sencillo como pasarlo Fíjense cómo va desapareciendo ese rojo que había ahí Para corregir nuestra fotografía igualmente aquí Fíjense Y perfectamente la corregimos El tema que vamos a ver es pintar partes de colores en nuestra fotografía Y para esto por ejemplo quiero pintar esta parte Quiero pintar esta otra y determinadas partes de mi foto Para lograr esto señalamos lo que es el blanco y negro que dice posterizar Ahí lo tengo señalado Me voy a ir a mi herramienta que se encuentra aquí De herramienta de varita mágica Ahora sí vamos a usar la varita mágica que está debajo de selección rápida Le hacemos clic y voy a señalar por ejemplo esta parte de aquí Le hacemos clic y vemos que se señalan muchas otras partes Pero no se preocupen esto lo vamos a poder corregir Cuando nosotros pongamos una máscara Voy a marcar todo lo que quiero yo colorear O ponerle otro color Me voy a acercar un poco a la fotografía Ahí tienen ustedes Con mi herramienta seleccionada ¿Verdad? Vamos a mover esto aquí Pongo el signo de Shift Y voy designando qué partes quiero pintar Entonces selecciono aquí Selecciono aquí Fíjense ustedes Y no se preocupen si se seleccionan otras partes Vamos a seleccionar también aquí Y podemos ir revisando nuestra fotografía Puedo pintar esta parte también Y podría yo también pintar cada uno de las partes blancas Vamos a... Para que ustedes vean cómo podemos usar esto Esta técnica tan excelente Voy a poner algunos Que podrían ser todos ¿Verdad? Pero eso ya depende de lo que uno quiera hacer en cada fotografía Entonces siempre con el signo de más aplicado Con el Shift La tecla Shift Con eso lo logramos Seleccionamos todas estas partes Seguimos buscando en nuestra fotografía ¿Qué queremos pintar? Y vamos viendo Y creo que estas serían las partes Porque esta es su oreja Y a lo mejor lo que quiero es mantener la oreja así como está Podríamos pintar tal vez Esta parte de aquí Y ahorita van a ver por qué lo digo Y me voy a alejar Ya tengo seleccionadas todas esas partes Fíjense como ustedes ven Me voy a acercar a esta parte sobre todo Vea cómo tenemos seleccionado En esto de aquí Estas cositas que tenemos aquí Podemos seleccionar más Fíjense Porque esto lo voy a usar como ejemplo Para que ustedes puedan notar Todo lo que podemos lograr Con esta técnica para póster Vamos a ver más agujeritos O más círculos Acá hay otro 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 Que a lo mejor no los utilizamos Pero vamos a hacer la prueba Muy bien Ya tengo seleccionado todo Me voy a alejar Para que ustedes vean la fotografía ¿Y qué hacemos ahora? Creamos una nueva capa Con esta selección que tenemos Ahí la tenemos Y después vamos a crear Lo que es Una Máscara Le hacemos clic Y ahí está Todo lo que hemos seleccionado Fíjense del lado derecho Aquí no va a pasar nada Porque No estamos seleccionando Lo que vamos a pintar Y lo que vamos a pintar Lo vamos a tomar de aquí Entonces Selecciono Lo que acabamos de hacer Donde estaba Esta capa Esta capa Le vamos a poner también Color Para que no nos equivoquemos La seleccionamos Y ahora Me voy a ir A mi Herramienta de pincel Fíjense ustedes Ahí la selecciono Y me voy a acercar Para que ustedes vean Voy a pintar Estas partes Que seleccioné Entonces Me voy aquí Para que salga la paleta Y vamos a suponer Que quiero Un naranja ¿Verdad? Vamos a ponerlo por acá Fíjense siempre En este color Le pongo ok Y puedo pintar acá Fíjense que bien Voy pintando Esas partes Que seleccioné Perfectamente Entonces Pinto todo esto En color Amarillo Y quiero seleccionar Esta Ya está seleccionada Acuérdense Pero la quiero pintar De otro color Volvemos a hacer lo mismo Y vamos a poner un verde Vamos a poner un verde Por acá Le ponemos ok Y fíjense como puedo Pintar esta parte Sin salirme Sin invadir El otro color Porque lo que hice Fue Seleccionar Esas partes Puedo seguir Vamos a Señalar acá Y ahora quiero Que será Un azul Un azul vivo Pongo ok Y pinto Esta otra Y fíjense Como vamos Cambiando Nuestro póster Como nosotros Queremos Poniéndole Los colores Que querramos Ya estamos ahí Acuérdense Todo lo que seleccionaron Entonces nuevamente Me voy Al color Y puedo crear No sé Que otro color Más Un verde Más claro Ahí lo ponemos Y pinto esta parte Fíjense Perfectamente Puedo ir Coloreando Esas partes Esas partes De mi fotografía También puedo Nuevamente Volver A señalar Vámonos A Un naranja Tal vez Algo así Algo más fuerte Vamos a ponerlo aquí Y pinto Esta parte Pueda pintar mejor Y aquí pinto Amarillo Y no Me salgo Para nada Fíjense Que extraordinario Es esto Puedo Nuevamente Tomar otro color Pongo verde Y pinto Otro Y fíjense Con que facilidad Lo estoy haciendo Sin salirme Vamos a otro Y disculpen Que tardemos Un poquito Pero Lo que estoy tratando De mostrarles Es toda la variedad Que podemos lograr Cuando estamos Trabajando De esta manera Y pueden utilizar Esta técnica En cualquier otro punto Que querramos Hacer En una fotografía Vamos a otro Y tal vez Me voy a tardar Mucho ¿Verdad? Vámonos A un azul Más decente Y pinto aquí Y vean Como voy coloreando Mi fotografía Piensen ustedes En cualquier fotografía Que ustedes tengan Ustedes quieran Y lo que pueden lograr Vamos a ponerle Este fuerte Para que cambie Y vean Acá no lo seleccioné Acá sí seleccioné Fíjense O puedo ir pintando Todos los verdes Que yo quiera Para que Para que no estemos Cambiando Constantemente De color Vamos acá Y ahora voy a pintar En amarillo Vamos al amarillo O naranja Vamos a poner Colores vivos Entonces Pinto aquí Y vean Que fabuloso Es esta parte Que estamos Este no es Este sí lo pintamos Voy a pintar Este que está aquí al lado Y pintamos Este otro Pero el objetivo Es mostrarles Todo lo que se puede Lograr Voy a seguir Voy a seguir Vamos a usar No sé que color No hemos usado Mucho El azul Vamos al azul Ponemos azul Fuerte Y pintamos Por ejemplo Este Y vean Como no me salgo Y ahorita Les voy a explicar Por qué No nos salimos Primero que nada Es porque Tenemos Lo que es Una máscara Ahí Y por eso Vieron Que no No salimos Para nada Y aquí Podría yo Usar también Otro rojo No necesariamente El rojo Del fondo Entonces Vámonos al rojo Vamos al rojo Por acá Para pintar Con otro color Rojo Tal vez Un poco más Oscuro Vamos a ponerlo aquí Para seguir pintando Vamos a ver Este por ejemplo Este Y vean Como voy coloreando No lo voy a seguir Porque no tiene objeto Porque Pues este Más que nada Voy a Cambiar este color Porque Aparentemente Se está volviendo Del color Del fondo Entonces Vamos a Pintar De otro color Para que Que podamos Trabajar Inclusive Este amarillo Puedo Volverlo a buscar Para Colorear Correctamente El amarillo Y este rojo Que pintamos Se puso muy rojo Como vimos Vamos a ponerlo Morado Ahí está Y lo pintamos Morado No pasa nada Pueden pintar Encima Vamos a poner Esto aquí Y fíjense Como está quedando Mi fotografía Voy a alejar Para que ustedes Vean Lo que hemos hecho Ahí está Vean Como está La fotografía Mi fotografía Se encontraba Así Y la he coloreado De esta manera Dándole Otro sentido De póster Esto que ven aquí Pues es Porque acá Hay un círculo ¿Verdad? Donde Traspasa Este es un listón Por eso se ve Rojo Y vean Que bien Está quedando Nuestra fotografía Al realizar Aquella selección Con nuestra varita Mágica Si queremos Nosotros Mezclar colores También lo podemos Hacer Fíjense ustedes Vuelvo a señalar Voy a escoger Un color Vamos a escogerlo Naranja ¿Verdad? Naranja Un poquito Más fuerte Ahí está Le ponemos Ok Y tomo Mi pincel Y vamos a hacerlo Un poquito Más grande Y puedo pintar Por ejemplo Esta parte De acá De otro color No hay ni un problema Fíjense Y estoy mezclando Mis colores Perfectamente Si quiero que el verde Por ejemplo Tenga uno fuerte Y uno bajo Pues también Puedo ir aquí Puedo tomar El color Que se encuentra Aquí Le hago clic Y ponerlo Por ejemplo Más oscuro Otra tonalidad Vamos a ponerlo aquí Le pongo ok Y vamos a suponer Que quiero que la punta Quede más oscura Entonces pinto Aquí Y estoy combinando Los colores Fíjense ustedes Ahora bien ¿Por qué no nos pasamos? ¿Por qué no nos salimos De los colores? Porque hicimos La selección Con nuestra varita mágica E hicimos una máscara Pero Si nosotros Quisieramos ver Realmente Que ¿Cómo pintamos? Porque no somos Tan exactos Nos vamos aquí A la A la máscara negra Aplicamos Shift Le hacemos clic Y vean Realmente Cómo pintamos Nos salíamos Y todo Lo mal que pintamos Pero gracias A lo que hicimos Se ve de esta manera Y esto es lo más importante De esta técnica Poder lograr esta parte No me gustó Cómo quedó aquí Voy a regresarme A la máscara Cuando quieran Ustedes Pueden estarlo Utilizando O también Vamos a A poner Un poquito Más leve Para que haya Una especie De contraste Ahí Aquí Vean Podemos irlo Cambiando Como nosotros Querramos Voy a ponerlo Nuevamente Más Más blanco Para que haya Una especie De transición Ahí Fíjense Cómo quedó Nuestra fotografía Aquí no pintamos Siempre tengan En cuenta Dónde pintaron Qué pintaron O qué seleccionaron Muy bien Vamos a ver Nuestra fotografía Desde un principio Mi fotografía Desde el tutorial Que empezamos Este proyecto Se encontraba así Lo que hicimos Fue volverla Blanco y negro Y la dejamos De esta manera Y la posterizamos Y después Lo que hicimos Poner el fondo Por eso le pongo Los nombres Para que no nos equivoquemos El fondo Lo pusimos Rojo Y después Hicimos esto Y vean Cómo vamos Pintando Nuestra fotografía Y podemos regresarla En cualquier momento A cómo nos Nos encontramos O sea A lo mejor Nos gusta más así Pues apagamos Lo que es esto De aquí Pero el objetivo Es que ustedes vean Cómo se puede utilizar Esta técnica Vamos a continuar Con este proyecto Porque les quiero enseñar Cómo pintar Lo que es la tez La piel de la persona Su vestido Y algunas otras cosas Que podemos Pintar Para que se vea Con ese aspecto De poster Pero antes Nos vamos a archivo Guardar como Y lo vamos a guardar Para que Lo podamos seguir En nuestro siguiente tutorial La próxima semana Entonces le pongo Cynthia poster Número 2 Lo vamos a guardar Como PCD En nuestro escritorio Y le ponemos Guardar Ok Y ya tenemos Guardado Para la próxima semana Si ustedes consideran Que la información En este tutorial Es de utilidad Les pediría Que compartan Este video Para que más personas Se beneficien Con esta información Que es gratuita En los últimos segundos De este tutorial Aparecerán en pantalla Cursos o series Que nosotros Sugerimos Que ustedes vean Si les interesa Alguno Háganle clic Y se irán A la reproducción Correspondiente También aparece El logotipo Deliclony Para que le hagan Clic Y en este momento Se suscriban Con nosotros Y reciban Todos los tutoriales Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regalenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro siguiente tutorial Número 21 De Photoshop CC Énfasis En el color Para todos ustedes Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego